¡Vamos con esa gata que se encarabó en la mesa! ¡Ay, por Dios! ¡Dónde yo lo voy! ¡Pero sabor! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, four! Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Que sancocho tan vinagre las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras ¡Y la carne! ¡Regularmos! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, four! ¡Ay, qué tumbada! Y me pegaron Le dieron cara de marrano Y no le echaron ni una cebolla ¡Zumba, que zumba, pato a la olla! Que sancocho tan chichipato Le dieron cara de marrano No, no me vuelvan a invitar ¡Zumba, que zumba, zumba, lo ya! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡Ordenario! Mira el sancocho con carne dura Mira el sancocho con asadura ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, four! Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¡Que sancocho! Que sancocho tan vinagre Las muelas me va a tumbar Las papas están muy duras Y la carne ¡Regular, vos! ¡One, two, three, four! ¡Un, dos, tres, four! ¡Aquí se la fiesta se está acabando! ¡Woohoo! Hay que resolver Los gallos se están cantando ¡Aaah! ¡Zumba, que zumba, pato a la olla! ¡Zumba, que zumba, pan y cebolla! ¡Zumba, que zumba, pato a la olla! No, esa es otra Yuca, no le echaron su yuca Yuca, no le echaron su yuca ¡Woohoo! Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? Yuca, no le echaron su yuca ¿Cómo? ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Agua, patria, Colombia! ¡Woohoo! ¡Los de Cholotón! ¡Uruhá! ¡Sexy, sexy, sexy como él! ¡Sexy, sexy, sexy como él! ¡Ay, me cayó mal ese Sancocho vos!